Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Yo voy a la capital, yo voy hasta la calle Chilangas, donde se encuentra como todos los días mi querido Efraín Arguelles. Efraín, cuéntanos dónde andas, ¿qué traes? Lloria y amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, los saludo con gusto. En esta tarde soleada, en la zona centro del Distrito Federal, se ha registrado un martes caótico, un martes de marchas. Desde muy temprano, con sombreros y también con algunas pancartas, fueron arribando uno a uno o en grupos diferentes campesinos hasta las inmediaciones del Auditorio Nacional. Posteriormente iniciaron una marcha, caminaron sobre la avenida Paseo de la Reforma para trasladarse hasta el Monumento a la Revolución. Aproximadamente mil campesinos realizaron toda esta marcha, todo esto porque están solicitando la libertad de presos políticos. A esta hora de la tarde han colocado un templete aquí en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Van a llevar a cabo un miten y posteriormente se van a trasladar hasta el Monumento a la Madre, ubicado sobre la avenida Insurgente Centro, casi al cruce con la avenida Paseo de la Reforma. Como podemos observar, en este punto está cerrada la circulación sobre el circuito del Monumento a la Revolución. La mejor recomendación para aquellas personas que vienen a la zona centro de la capital, evitar todo este perímetro para, por supuesto, no verse atrapados en los problemas de tránsito. La avenida Paseo de la Reforma ya fue liberada al paso vehicular, estuvo cerrado por aproximadamente dos horas con treinta minutos y a esta hora de la tarde ya fue liberada la circulación. Yo vería de momento el panorama que tenemos aquí en la zona centro. Yo aprovecho para mandarle su fuerte abrazo y regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, mi querido Efraín Arguelles. Cualquier cosa, regreso contigo hasta las calles. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.